Aunque pues yo también cuando era más pequeña era bastante bronceada, mi hermana Narumi también era súper bronceada, pero cuando crecimos como ya no íbamos a la piscina dejamos de broncearnos, o sea pues de niño no sé, ustedes sí se cuidarán de niño, pero yo de niña nunca me cuidaba con el sol o algo así, entonces yo me acuerdo que todos los veranos paraba bronceadísima, bronceadísima, sí. Y ya de adulta pues ya dejé de ir a la piscina lamentablemente y ahora pues ya soy una persona adulta y grande que ya no va a la piscina y ya no se broncea, pero sí está, pero es que no conté ninguna foto cuando yo estaba pequeña y que lo contaba más jovencita y andaba bronceada. Ahora lo contaba, ahora lo contaba, ahora lo contaba. Y en canto de una foto, si ya estás acostado, íbamos mucho a la playa, esta soy yo, esta es mi hermana mayor y éramos súper bronceadas. Teníamos un deseo precioso, era como como Nanami, ¿sabes que Nanami? Pues Nanami es el club de natación para todo rato. Y pues yo blanca no soy, obviamente. ¿De dónde voy a salir blanca? Imagínate, ahí sí me hago una prueba de ADN, a ver si comprobar si son mis papás. Porque mi papá no es blanco, obviamente es asiático, mi mamá es peruana y no es blanca, es mastigueña. Y entonces, si yo naciera blanca, me haría una prueba de ADN sorprendida y dice, no, no puedo ser. ¿Te imaginas? Dice, buenos días, jefe, jefe, mañana entonces suegra, eh, ¿tu suegra? ¿Qué suegra? Dice, llegué, mi bebita fiu fiu, una gata no dice, pero si eres, si eres clarita, nadie es sang. Clarita, o sea, depende de lo que tú denomines clarito, clarito. O sea, yo creo que por ejemplo mucha gente dice que los asiáticos son blancos, cuando tú pones a una persona de Europa, y una persona de, de, o sea, de Europa ponte, no sé, de Ucrania, Japón, ponte una persona de Ucrania, una persona de Japón, le pones sus tonos de piel. Dice, se ve que es claro los japoneses, pero se ve como, mmm, son de diferente claridad. Son más como pigmento, un poco amarillo y algo así, entonces es como que no son, son claros, claros. Dice, eh, jape mona nagatara, dice, ¿te pintarías el cabello de rubio? No me pintaría el cabello de rubio, me gusta mucho mi cabello, o sea, no porque el color, sino que me gusta la textura de mi cabello, entonces no me lo pintaría. Es que se me trata mucho. Dice, el cabello es mi nombre, jape elegante. Eres decolorida más bien, descolorida más bien. A veces uno de los hermanos sale más morenos, obvio si los padres son mestizos. Son claras, yo creo que las tres tenemos casi la misma tonalidad de color. O sea, las tres, tanto Dalumi, tanto yo, tanto mi hermana menor, las tres tenemos la misma tonalidad de color, solo que mi hermana menor es para broncear y tal. Yo les digo, ay, está bien bronceate mucho cuando estés joven, porque cuando estés grande vas a estar metida en una computadora trabajando 24 a 7, no vas a tener ni tiempo para ir a la piscina ni a la playa, entonces es mejor bronceate parejo y bonito cuando estés chiquita, ya de grande, pues, ¡vuélvete la ermitaña! Que, que, que nos toca ser todos, ¿no? Yo todavía me aclaré, Jappé, tú que ahí es perfecto. La elegante, siendo elegante, digo Jappé, siendo Jappé.